Niños, es hora de ir a la cama. Papá y yo, vamos al concierto. Pero mami, no queremos dormir todavía. Haz lo que te digo, acostaros. Seré el comandante de la nave espacial. Estamos listos. Despegar. Oh, George, ¿dónde estamos? Pepá, no lo sé. Oh, Dani, ayuda. Estoy trabajando también, Susi. Hola, Pepá. Hola, George. ¿Puedo ayudarnos a escoger rocas? ¿Qué haces aquí? Estamos en un país de los sueños ahora. Nuestros padres fueron al concierto y nos fuimos a la cama antes. Pero, ¿por qué mueves todas estas rocas? Es muy difícil. Oh, hay un cofre del tesoro debajo. ¡Pesado! ¡Quitamos la red protectora! ¡Tira, tira! ¿Y acaso hemos terminado? Es un tesoro real. ¡Levantemos la reja! ¡Muy pesado! ¡Bien! ¡El tesoro! ¡Ahora tenemos que abrirlo! ¡Oh! ¡Son monedas de oro genuinas! ¿Oyes? ¡Nuestros padres están regresando! ¡Vamos a la cama! ¡Oh! ¡Mi queridos! ¡Buenas noches! ¡Dormid bien! ¡Adiós amigos!